Mirá quiénes están, Alberto Díaz, bien cerquita a mi derecha. Genios, realmente referente de la divulgación científica. Alberto Díaz de Inti Biotecnología, lo tenemos a Eduardo Pizzini, actor y también trabajador en Inti Biotecnología, y está también con nosotros Agatha Baixan, también de Inti. Bienvenidos, porque vamos a hablar de ciencia en el teatro. ¿Todo bien, Alberto? Todo bien, muy bien. Vos decís que se entiende mucho más la ciencia ahora, ¿no? Sobre todo con científicos que se han dedicado cada vez más a divulgar. Sí, es cierto, hay una actividad en los últimos 20 años, y más fuerte en los últimos 10 años, de divulgación de la ciencia, y sobre todo el Ministerio de Ciencia ha apoyado mucho esto, pero igual hace falta mucho más, porque hay que llegar a todos lados. ¿Cuál es tu grado? Yo soy licenciado, como tal, pero después trabajé mucho en la industria. Pero cuando empezaste con lo tuyo, era muy diferente. No, todo esto no existía ni me lo imaginaba, para nada. Tampoco. Había revistas especializadas, pero más especializadas. Que se discutían más temas políticos. Debojo que empecé a fines de los 60, 70. Épocas arduas y de discusión de para dónde debería ir la ciencia en otro sentido. Y la cosa es que aparece esta obra acerca de la reproducción asistida, creada por ni más ni menos que el doctor Carl Gerassi, que es el creador de la pastilla anticonceptiva. Dios mío, si ha cambiado el rol de la mujer y de la ciencia y de lo social, ¿no? Por esta creación de la sexualidad, de todo. Contanos, Agatha, ¿por qué han elegido este texto? Porque hay un grupo de textos que este hombre viene trabajando, ¿no? Sí, Carl Gerassi viene escribiendo una serie de libros, lo que él llama ciencia en la ficción, que él busca recrear la vida de científicos con todo, con sus ambiciones, sus deseos, sus frustraciones, y novelarlas. Mi hijo empezó haciendo novelas, después sigo también con obras de teatro. Y, bueno, esto sigue un hilo, la historia está ICSI, que es de esta técnica de fertilización in vitro, sigue un hilo que comienza con la historia de una doctora que quería tener una familia, y, bueno, empieza a investigar por ella misma y, bueno, y va avanzando con el tema. Y se van repitiendo los personajes a lo largo de la saga, ¿no? Ah, mirá. Y, bueno, llegamos a esta obra, que es, nosotros la elegimos porque, dentro de todo, primero la tradujimos, porque era una obra que todavía no estaba traducida al castellano, entonces hicimos una traducción y la adaptamos como para poder hacerla a público abierto, porque él la había pensado como una obra pedagógica para que se lea en clase, para que dos alumnos en una hora de clase puedan leerla en el frente y generar debate en la clase o discusión en congresos y ese tipo de cosas. Y entonces, ¿sí? Está de los dos lados. Claro. Porque está del lado del escenario y está del lado de atrás como científico, ¿no? ¿Qué nos podés decir acerca de lo que posibilita el teatro en la exposición de un tema científico en el escenario? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con una clase o con el periodismo de divulgación? ¿Qué es lo que aporta? No, aporta que, bueno, tener una llegada importante. Nuestra ambición es que esto se divulgue a los mayores lugares posibles, digamos, universidades, escuelas. Nosotros queremos que, digamos, que ICSI sea el puntapié inicial para que nosotros desde el INTI, a través de esta, digamos, propuesta de Alberto, que es el que genera inicialmente esto, que es la idea de la divulgación, llega hacia nosotros, ella desde la comunicación. Yo trabajo en el Centro de Biotecnología, en el área de Ingeniería y Mantenimiento y tengo una trayectoria de años en el Teatro Independiente. Y, bueno, nos hemos convocado todos para poder divulgar esto. Con respecto a tu pregunta, es un desafío para nosotros que estamos teniendo realmente una gran repercusión. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y creemos que realmente admiramos mucho a Golombé, ya que lo mencionaste vos también. Sí, lo hemos nombrado a Golombé como un gran divulgador, ¿no?, en esta época. Una colección de ciencia que la abra. Nosotros creemos que la manera de que la ciencia llegue es hacerla, digamos, de una forma de comunicarla fácilmente para que la gente pueda entender, sin una terminología complicada, de qué se trata. Veía recién en una de las imágenes que estamos poniendo atrás de ustedes, para ilustrar, el sexo en las épocas de la reproducción mecánica, dice la bajada en italiano, de lo que es esta, al menos en este idioma, ¿no? ¿De qué habla entonces la obra? ¿De qué son estos personajes? ¿Quiénes son? Estos personajes son el doctor Frankenthaler y Chiqui Inocente, que es una entrevistadora. Una periodista. Una periodista, una entrevistadora. Chiqui Inocente. Chiqui Inocente. Ah, me parece que lo vas a adoptar acá, parece. Sí, un personaje. Bueno, Frankenthaler es invitado para explicar esta técnica ICSI y es cuestionado seriamente desde otro punto de vista y por otro punto de vista de Chiqui Inocente. Y bueno, él explica desde su postura de científico cuáles son las cosas que la ciencia puede lograr. Y ahí se plantean las cuestiones éticas respecto de la reproducción, de la infertilidad. Y bueno, que la gente pueda venir a verla y le seguimos contando de qué se trata. Pero básicamente es de divulgar la ciencia y bueno, este asunto de la reproducción y la fertilidad que es tan importante actualmente, ¿no? Sí, ahora que hay una ley que afortunadamente les da la posibilidad a tantas familias de que el Estado se sacaron. Como se discuten tantas cuestiones éticas al respecto y demás, bueno, nosotros queremos divulgar eso. Porque encima el ICSI es inyección intracitoplasmática, a ver doctores, de esperma, que en realidad se usa cuando el hombre tiene problemas de infertilidad. Exacto, porque el bajo conteo de esperma. Claro, por eso, claro, hay toda una cosa, imagino, interesante para discutir. Sí, nosotros, digamos, lo bueno de todo esto es la recreación que hacen los artistas. Esto es lo más importante, porque así le sigue a toda la gente y lo podemos discutir. La obra está planteada, es corta y para que se pueda después debatir de todo esto. Y está planteada como uno de los temas a tratar, porque es de alta tecnología. Es esto de agarrar un espermatozoide, poder seleccionarlo y meterlo en el óvulo para seleccionar lo que uno quiere y tiene un embrión. Entonces ahí podemos empezar a discutir el rol del científico, el rol de la sociedad, las técnicas. A propósito de eso, Alberto, ¿en qué momento estamos de la ciencia, sobre todo en nuestro país, no? Teniendo en cuenta los avances de los últimos años, la llegada de varios científicos de afuera, del exterior, que regresan a nuestro país. Digo, ¿en qué momento estamos con respecto a otros países del mundo, inclusive? Sí, bueno, sería largo, casi sería para un nuevo programa, pero nosotros trabajamos más en la tecnología, insistimos. Son varios rubros, ¿no? Sí, queremos aplicar, pero la biotecnología que está basada en todas las ciencias de la vida, en las ciencias biológicas, está muy ligada a la ciencia, muy ligada al conocimiento. Pero nosotros trabajamos en ese ámbito, aprovechando lo que hacen los científicos, y lo tratamos de llevar a la sociedad, a la producción, a la medicina, al agro, a todos lados. Es la aplicación de lo que es la teoría en papel. Sí, digamos, de los resultados de los investigadores, esto se lleva al campo de la producción, para que tengan alguna idea. Los productos farmacéuticos que hoy se usan, los anticuerpos monoclonales, la insulina recombinante, el interferon, la nitropoietin, son todos hechos por la biotecnología, basados en investigaciones que vienen de los años 70. Las plantas transgénicas, más allá de la discusión política, económica, etc. Es un gran avance de esto. Ahora, el tema que vamos a decir, la ciencia en el país mejoró muchísimo, y es buena, digamos. Y hay gran apoyo de la ciencia en todos lados del Ministerio, bueno, la creación del Ministerio de Ciencia marca un punto. Uno puede discutir, el crimen más, aumentaron los salarios, aumentaron los subsidios, aumentaron montones de cosas. Nosotros mismos, en el íntimo recibido, bueno, ganamos concursos, algunos propios, otros asociados en consorcios públicos privados. ¿Y qué faltaría por hacer, digamos, si uno tuviera que pensar el mayor déficit hoy por hoy? Mira, como todo es, primero mantener todo esto en el largo tiempo. O sea, no solo lo que está haciendo este gobierno, sino que continúe con el gobierno que sea, el Frente para la Victoria o el que sea. Y por otro lado, más ligarlo a la necesidad de la sociedad, no solo de las empresas de la producción, sino a la sociedad. O sea, yo siempre insisto, el mejor ejemplo de cómo la sociedad demanda es lo de la abuela de Plaza de Mayo, que ellos reclamaron, solucionaron un problema que es cómo reconocer a sus nietos. Y la ciencia lo logró. Y eso es tecnología. Porque hoy nosotros, entre comillas, bueno, no entre comillas, exportamos esa tecnología a través de, ¿cómo se llama? Los antropólogos forenses, que reconocen todo esto, que van a todo el mundo, etc. Fue una cosa que comenzó a fines del año 70. Bueno, pero nosotros estamos bien de ciencia, vamos a estar, por supuesto, mejor, han venido gente de afuera. Hace falta ligarnos mucho más con la industria, la producción, etc. Para que sea todo un... Para que sea alcanzable al mayor público. ¿En qué está trabajando, Agata, por ejemplo, vos en INTI ahora? ¿Cuál es tu campo de acción? Bueno, yo, que es otra de las cosas que también avanzaron en estos últimos años, estoy como responsable de comunicación del Centro de Biotecnología. Y bueno, eso ahora, también hace unos años atrás, era impensable, ¿no? O sea, la comunicación se la hacía la secretaria, o bueno, en general. Y también está habiendo mucho espacio, sobre todo en instituciones públicas, para la comunicación. El INTI y el INTA tienen unos departamentos de comunicación cada vez más grandes. Y van probando, vamos probando diferentes formatos y, bueno, y creciendo lo que es la comunicación en sí. Alberto, cuando eras chico, y uno imagina y sueña, y leía a Julio Berni, y todas esas cosas de las... Puedes imposibles, o ni hablar de los artistas del Cielo de las Luces, que lo que han... En sus mentes creado, y tal vez de a Vinci, con sus inventos... ¿Qué te imaginás? ¿Crear o ver? En tu vida, de avance tecnológico, biotecnológico. Digamos, cuando uno como uno tenés que rebobinar... No hace tanto que fuiste chico. No, no. Se está quejando desde que llegó con la edad. Desde ya que no, pero, ¿cómo te diría? Diría que lo voy a contar a esos dos. No tanto con los éxitos que uno puede imaginar, como tener un Messi clonado, por ejemplo, sino que en realidad se ha usado... Más ahora que está lesionado. Sí, por eso. Sería fantástico. Bueno, pero yo siempre digo que Messi es uno de los grandes éxitos de la biotecnología en la Argentina. Totalmente. En Messi, porque la ha inyectado la hormona. Si no, no lo hubiera podido hacer. Y de Barcelona, porque lo hizo Barcelona. Lo hizo Barcelona, lo pagó, porque la verdad que acá podría haber pagado River. Lo financió. Bueno, pero me digo, más la aplicación general que esté y llegue a todos los campos sociales, sobre todo.